Aifer y Melo sospechan de la amistad de Eda con otro hombre, en el próximo capítulo, lo sabe Serkan. Eda tiene que disimular cuando habla de su médico. La arquitecta está a punto de descubrir su embarazo a Enin y Piril. ¿Qué pasa con ella? La reunión entre ambas continuará y Eda se disculpará por quedarse dormida durante el encuentro. No suelo dormirme en las reuniones pero tengo un buen motivo. Nadie lo sabe, estoy embarazada, le dirá a la empresaria que se interesará por su estado y el médico que la lleva. En ese momento entrarán Aifer y Melo, que la escucharán mencionar a Zenk. El lío está servido, todavía estás en contacto con Zenk, esto lo sabe Serkan. Eda cree que Aidan está embarazada. Pese al empeño de Serkan y Eda por mantener en secreto el embarazo, Enin y Piril se dan cuenta de que está pasando algo pero Eda se niega a contárselo. Sin embargo, acaba metiendo la pata. Cuando Pina llega para demostrar que están trabajando y acaba sacando a la luz el supuesto embarazo de la señora Aidan, a la florista se le escapa una frase que la delata. Vaya, dos bebés, conseguirá explicar este lapsus. Burak se enfada con Melo. Tras unas horas difíciles, Burak sorprende a Melo en la cafetería. Por el camino he parado en una tienda y te he comprado algo. Para que nadie te eche mal de ojo, que nadie te quite la alegría. Cuando tú estás triste yo estoy triste, le dice a su novia. Sin embargo, cuando parecía que estaban a punto de reconciliarse, él se enfada al ver que Melo sigue ocultando su relación. Es como una madre para mí, no puedo contárselo todo de golpe. Primero tengo que estar segura, le dice a Burak, que está ya con esta respuesta. ¿Segura de qué? No faltes a tu cita con Eda y Serkan. La historia de amor de Eda y Serkan esté en uno de sus mejores momentos. Después de unos años complicados y después de un reencuentro más complicado todavía, la pareja ha contraído matrimonio y han formado una familia que está a punto de ampliarse. Sin embargo, el embarazo de Eda podría traer más un problema a la pareja por la obsesión de Serkan con vigilar cada movimiento de su mujer. Si quieres saber qué ocurre entre la pareja de moda, no puedes faltar a tu cita diaria con ellos, de lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde horas, en Divinity. Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en MiTelePlus. Si quieres disfrutar del Office Inder y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a MiTelePlus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas. ¡Suscríbete al canal!